Y en esas afectaciones de Hillary, pues también el día de ayer ya reportábamos la desaparición de Berenice, de 32 años, conductora de Uber, residente de Tecate, y que, pues bueno, ya lamentablemente el día de ayer fue localizado su cadáver cercano a la zona de La Lobera, ahí en San Quintín, en esta misma delegación de Cataviña, en donde, pues bueno, fue localizado ya su cadáver, que tras ser arrollada por una, pues corriente, arrastrada, perdón, por una corriente de un arroyo que en su causa natural terminó por comerse parte de la carretera transpeninsular. Sí, este episodio que dábamos cuenta el día de ayer y que se había informado que se localizó su vehículo a un kilómetro de donde se tuvo la primera información de su, donde fue arrastrado por el arroyo que comentas, Jorge, se realizaron labores de búsqueda en toda la zona y se llegó con este lamentable episodio, ¿no? De la joven Berenice, ya se veía venir esta situación desde el momento en el que se localiza el automóvil, no se localiza ella, ya se está confirmando por parte de las autoridades y el otro episodio, Jorge, que también se le puede achacar a este, a esta situación, porque las cuatro personas que se refugiaron en el Hotel Eros en Mexicali, también estaban huyendo de las malas condiciones de la de falta de conectividad, de conexión de energía eléctrica en su comunidad. Fueron a refugiarse ahí y lamentablemente tuvieron un episodio, pues fatal, tres de ellos y una cuarta menor se encuentra muy grave todavía en el hospital y pues fue por intoxicación de monóxido de carbono, ¿no? Intoxicación de monóxido ya ha sido obra en la carpeta de investigación de la Fiscalía porque, pues bueno, el Poder Judicial no deja SEMEFO hablar, entonces no podemos saber la causa de muerte por parte de quienes dictaminan las causas de muerte. La excelente política de la Dirección de Comunicación Social. Sí, callar, ¿no? Ante todo, situación complicada. Hacer cebolita y tirarse al suelo para evitar ser golpeados. Ándale, y así ha sido una constante ya en las últimas semanas desde las muertes por golpe de calor y en casos como este, ¿no? Que nos imaginamos que ya tendrán la necropsia, pero en el caso de la Fiscalía termina por en su carpeta de investigación, inicia una investigación también ya no tanto como un homicidio violento, pero sí, pues bueno, se seguirá continuando investigando qué fue lo que sucedió. Lo que obra en esta carpeta es que el vehículo se quedó encendido, lo que se considera como una familia, porque se ingresa la mamá de las dos niñas de cinco y de ocho meses prácticamente de edad. La mamá se encuentra en el baño, las niñas sobre la habitación que yacían ahí en el piso, y el hombre, quien al parecer es pareja sentimental de esta joven, pues estaba en la parte trasera del vehículo. Fue el primero que reportan como fallecido, después la niña de ocho meses, y por último el día de ayer por la tarde en el Hospital General a la madre de estas dos niñas, que terminaron por, de 30 años de edad, que terminaron por, pues bueno, morir a causa de inhalar monóxido de carbono. Bueno, Pedro Ariel Mendivil ayer informaba que los agentes municipales tuvieron que entrar tapándose la nariz y este para ayudar a a reanimar los cuerpos. Les fue imposible, llegó Cruz Roja, llegó todos los paramédicos para poder llevarlo y era prácticamente imposible estar ahí, permanecer más de cinco minutos por la gran cantidad de humo, si me lo permite, sí, o de monóxido de carbono que estaba al interior de la habitación. Sí, y esto fue precisamente por el tiempo prolongado que permaneció el vehículo Avalanche encendido al interior, hay que recordar que ese tipo de inmuebles pues se encuentran pues prácticamente cerrados en su totalidad, no hay realmente una filtración de aire y esto fue lo que se presume, la principal hipótesis, causó el deceso de estas tres personas, no fue la inhalación, no se dieron cuenta que el automóvil estaba prendido, pero habrá muchos cuestionamientos de qué fue lo que pasó, cómo es posible que se diera esta situación, pero ya ha ocurrido en otros años, no es algo tampoco tan extraño o tan ajeno, es igual de lamentable, pero ya se han dado este tipo de episodios en otros momentos. Ya faltará ver qué es lo que ocurre con esta menor, creo que tres años, si mal no recuerdo, no recuerdo bien la edad, es la única que permanece con vida de este lamentable episodio y pues la hipótesis es que el hombre, el sujeto, el individuo del sexo masculino, al darse cuenta que el automóvil estaba prendido, corrió o trató de correr para apagar el automóvil, sin embargo pues se desmayó en el proceso, en el intento de mitigarlo. Lamentable y pues bueno, de nueva cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los hoteles? O sea, ¿por qué no hay un trabajo de prevención por parte de los hoteles? Sin duda alguna este es un hecho lamentable, una tragedia, cuya responsabilidad directa es pues de quienes terminan por morir, ¿no? Al dejar el vehículo encendido. Pero también las acciones de prevención, de contención que deben tener los hoteles, incluso estos aspersores de contraincendios, pues ¿por qué no se activaron, no? Al ver la cantidad de humo al interior precisamente de estos, de este cuarto. No es la primera vez que sucede y pues tendrán que ver cómo se trabaja y bomberos tendrán que determinar también qué pudo haber sucedido. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede en el epicentro informativo con nuestro análisis de capital importancia.